Y luce como quiere Molinari llega a ustedes gracias al sentil auspicio de Toallas Escortura Max Queso crema Tony Y Prueba la leche Tony deslactosada fácil digestión La leche que te cae bien Costa, Sierra, Oriente, Galápagos Aquí estamos con dos amigos queridísimos Oye, que bonita música Comenzamos bien con la música Iván Grey, el chico del mar Del arrecife de coral Aquí está y Freddy Zambrano Directamente de París rumbo por Manaví Pasando por Tenguel Paján Paján Y No, espérate, me estoy olvidando Tosagua Tosagua Oye, tú nos traes comida riquísima con toques manavitas, ¿verdad? Sí Y Iván también, descendiente Manaví Ay, cómo se come el marisco, el buen marisco ¿Qué vas a hacernos? Vamos a hacer una corvina en crusta de sal preta de nuestra tierra, Manavita Comencemos, porque a mí me encanta, me encanta la idea Mira, cuando tú me hablaste de este plato Yo ya me sentí atraído ¿Cómo voy a enseñar la corvina? Ya le has puesto un poquito de aceite, ¿no? Tiene antiegerente Un poquito de aceite Ok ¿Cómo se te derrite el guante? Después mete el dedo con el guante Ginito, acá Para que se selle, hagamos un medio de... Ah, qué bueno que es Un poquito de aceite de oliva Ya Agrega la cabeza de camarón Pero... Nosotros tradicionalmente y típicamente lo hacemos con un poquito de agua, ¿verdad? Tú lo estás haciendo ya con tu conocimiento de chef Lo estás sellando Sellando Y es lo que siempre hablo a la gente O sea, mira, Iván era un muchacho que ni siquiera sabía cocinar Y yo le dije, Iván, aprende porque tiene un restaurante que va muy bien y aprende Y aprendió Y ya cuando aprendió le dije, mira, eso es lo importante Hoy sabes cocinar, no solo sabes cocinar bien Sino que puedes... ¿Un poquito de brandy? Sí ¿Ese es brandy? Vino, vino Vino blanco Pero tienes que aprender las técnicas Ahí está la receta al lado de nosotros Y nos damos cuenta cómo con la técnica se logra un mejor resultado y un mejor sabor ¿Tú qué piensas, Iván? Sí, claro, por supuesto Yo he aprendido mucho en la escuela De buenos maestros, ¿no? Es que es importantísimo Y aprovechando el conocimiento también de tus consejos también Ayudándome mucho, ¿no? La cocina es un arte Es un arte, pero con técnica A mí da mucha pena cuando yo he visto personas Que cocinan y que cocinan en forma muy empírica, ¿no? Sí Dejemos que eso se vaya haciendo Sí, se vaya haciendo Vamos a preparar la crusta de... A ver, ahí tienes... Salprieta ya puesta Y le vas a poner chifle Chifle un poco para hacer esto, ¿no? Como va a ser de nuestra tierra, vamos a utilizar cilantro Claro, riquísimo Los sabores latinoamericanos Aunque en el Medio Oriente el cilantro Claro Pero así, con esos sabores Hablando de finas hierbas Sí Tenemos... Espérate un ratito, Iván Tenemos a queso crematoni Queso crematoni que siempre es el sabor que nos encanta La felicidad 361 formas de utilizarlo De manejarlo De estimularlo Desde una entrada, una sopa, una crema Desde luego un postre Porque queso crematoni Es el sabor que nos encanta Que nos fascina Que nos llena de alegría Que nos llena de sabor Que nos llena de bienestar Y es maravilloso Queso crematoni 355 días para usarlo En 300.000 formas Nuestro queso Ah, y una presentación Trocitos de tocino Finas hierbas Y ya luego el clásico El tradicional, el de siempre Ginito, aquí ya tenemos Ya está listo Hemos obtenido el calo Vamos a agregar tomate Tomate Ajá Para dejarlo un poco hervir Así vamos a obtener Esa reducción Esta reducción, ¿verdad? Ok, ahí teníamos Chifle, salprieta Salprieta y cilantro Y le vas a poner pan, ¿no? Sí, pan para que nos ayude Claro En la costra, ¿no? Y le ponemos queso parmesano Para que también nos ayude No es muy común No mucho Que se use el marisco con queso Pero este queso lo... Sí, no mucho Es como para que nos ayude Un poco para la gratinada, ¿no? Ok Un poquito de aceite de oliva Le ponemos un poquito de aceite de oliva Que rico Qué bueno Que está muy mediterráneo Un poquito de mantequilla nomás Mantequilla sin sal Pero un poco Un poco, ya que el maní tiene grasa Claro, claro Arranca grasa ¿No le vas a echar un poquito de pimienta? Sí, pimienta y sal Uy, la, la, parece francesa ¿Viste? Déjame decirte Grilé de Lys Qué delicia Qué delicia Qué maravilloso Este pan Que es sabrosísimo Cómo se lo extraño en las mañanas Porque Grilé de Lys Es una delicia para la vida Pan con selectas pases Y una sutil marmoleada de canelita La canela que es tan rica Tan sabrosa Tan con sabor tropical Por eso en la mañana me encanta Grilé de Lys Mi favorito de Grilé De salinar con esto es una maravilla Le pusiste más vinito Sí, más vinito Ok Esto aquí lo, 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 lo tamizamos O, o lo colamos Como decimos en la casa, ¿verdad? Y lo deja, lo ponemos de nuevo al sartén Mi jamaica Ajá Y hacemos una reducción hasta obtener Esta salsa Le ponemos, si quieren un poquito de, de, de especies Que nos gusten Ahora le hemos puesto estragón, ¿verdad? Sí, el estragón se lleva muy bien Sí, para darle un aroma Ok, ¿qué vamos a hacer acá? Procesarlo Mira, chifres, salprietas, inlanto ¿Quién diría que podemos hacer una costra Con productos tan nuestros, tan de manaví? El chifre, pues, sin duda alguna En manaví se come muchísimo, muchísimo Ajá Y es muy bueno, famosísimo el de manaví Y obtenemos la costra ¿Qué haces con eso? Para el pescado Que le vamos, que lo vamos a poner encima Mira tú Muy selladito Sí Solo he puesto sal y pimienta, me imagino Sal y pimienta nada más Solo le pondríamos un poco de alineo casero Para que... Claro, también podría ser Pero en este queremos que la salprieta resalte Se resalte, claro El sabor de, de... Una cucharita ¿Qué le ponemos ahora? Sí, vamos a poner la crustra Y... Ya lo vas a emplatar, ¿verdad? Sí Y esto vamos a hacer la reducción en un saltecito en la calle Ok, mientras tú haces la reducción y de emplatas Dicen que nos vamos al corte Después del corte, venimos contigo Y seguimos con los dueños del mediodía Magnífico, maravilloso Claros y sencillos Los dueños del mediodía Los dueños del mediodía Ooh, la... Tus dueños del mediodía ¿De broc narratives Dos, los dueños del mediodía Miren una cosa, estamos hablando con Iván, que es la mamá, le dice vente a aprender comida criolla. Hacer técnicamente la comida, con conocimiento y técnica, no le quita el sabor criollón. Al contrario, es lo que ha hecho el Perú, por eso su comida y su cocina hoy es mundialmente reconocida. Hazme la ensalada, chiquillo, mi amigo, mezcalito, ya te iba a llamar, te estaba extrañando, querido. Vamos a empezar, aquí tenemos un concentrado de cangrejo con pulpo, vamos a hacer, ¿no? Aquí tenemos un concentrado de limón con un poquito de jugo de pescado procesado, para darle un poco más de sabor, ¿no? ¿Sabes lo que me dijo? Aquí tienes tu ensalada de cangrejo. A mí me gusta mucho la ensalada de cangrejo, me encanta. Vamos a utilizar un poco de la... Y ya podemos comer cangrejo. En arrecife, ¿eh? Ah, sí, bueno, entre el país y luego con sabor de arrecife, ¿no? Vamos a utilizar un poco de la gordurita del cangrejo, de la grasita del cangrejo, ¿no? Claro que, para saborizarlo. Para saborizarlo, ajá. Es que es tan rica la grasa del cangrejo. Lo que le decía, yo soy muy exigente, cuando no hay una ley que seguir, hay que seguirla, o sea. Sí. Y tenemos que aprender porque es para el bien de nuestras especies de... Da pena cuando hay gente que te va a ofrecer langostas de este porte. De este porte, claro. No puede ser, y la gente no debe comprar, no debe comprar. No deben de comprar, estamos haciendole un daño a nuestra... De nuestra... De casa marina, ¿no? Y mucha gente que viene de nuestro... No van a conocer la langosta. No van a disfrutar, solo en revista. Así es. Aquí hubiera langosta. Especies de extinción. Y no se saca nada, o sea, lo triste es que no se saca nada. Ponemos un poquito de sal. ¿Ya? ¿Verdad? ¿Pimientita? Sí, claro. Pimentita. O sea, esto es limón. Limón, sal, pimienta. Sal, pimienta. Y la gordurita del cangrejo, ¿verdad? El cangrejo, claro. Ponemos un poquito de aceite de oliva. Toquecito. Siempre grato y agradable. Leche Tony, ¿sabes que tenía unos problemas tremendos? Se me inflaba el estómago. No sé si a ti te pasa. A muchas personas nos pasa que ya por la intolerancia de la lactosa, con el paso de la vida y otros que nacen, ¿no? Pero descubrí que la leche es deslactosada, Tony. Es de fácil digestión. Ya nadie se pierde de disfrutar una receta de lácteos. Por eso mis recetas. Yo ahora le pongo esta leche. Además de ser rica y nutritiva, ayuda a evitar los molestos. Los molestos te ayudan a evitar los molestos cólicos y gases que hay que son tan desagradables. Provocado por intolerancia de lactosa. Leche deslactosada, Tony. Y la leche que te cae, súper, hiper, duper, duper, bien. Súper bien. Ahora agregamos el cangrejo. ¿Ya? Para, bastantito, para el señor Molinari, que le encanta. Que le gusta el cangrejito, pero sacado, como se te digo. Y cuando no esté en veda. Claro. A mí me sorprendía mucho que había sitios que todavía... Sí, sí, no, no se puede, ¿no? No, es que la gente tiene que entender que no es que... Ya es hora de dejar la zapada criolla. Sí, sí. Ya debemos comenzar a tomar conciencia. Comencemos a afrontarla, lo que va a ser un futuro, un futuro no muy agradable. Vamos a agregar un poco de pulpo nomás, para no... Para que el cangrejo sea... A mí me encanta como tú cocinas el pulpo, ¿ah? En el arrecife, que está ahí al frente de las cámaras, se come un excelente pulpo. Ya sácate... Ya está listo el... Toma el pulpo. Ahí tú, toma la... No, ya lo vas a sacar. Ya lo vas a sacar. Tú sigue acá concentrado. Vamos a poner... ¿La cebollita? La cebollita la voy a curtir un poco, para que no sea muy fuerte, ¿no? Ya. Primero sal, ¿verdad? Sí, sal. La sal saca los ácidos, abundante sal, porque la vamos a... La sal, el proceso de la sal en la cebolla es el mismo que se realiza con la berenjena. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace? La sal deshidrata. Por eso cuando se marina... Desangrar también dicen. Desangrar. Sí, cuando la berenjena... Realmente el término es deshidratar. Deshidratar, ¿no? Porque no tiene sangre. No, no, no. Tienes un ácido... Un ácido. Que se sale, como en la que tiene la berenjena, que es amargo. Entonces, la sal ayuda a la cebolla. Teresita. Y claro, y lo sacas con Teresita y te das cuenta cómo está. Claro que sí. Hay que ver para creer la maravilla, Teresita, nuestra maravillosa toalla de cocina Scott Duramax. Porque a veces hay que ver para creer. Y tú compruebas así la superioridad de Scott Duramax. Es superior a cualquiera porque en primer lugar, en primer lugar y sobre todas las cosas, Scott Duramax es la única que tiene cocina lavable y reutilizable en el mercado gracias a su tecnología de hidrotela. Te invito a que pongas a prueba su resistencia a higiene porque con Scott Duramax hay que ver para creer. Pruébalo en tu cocina. Ya está. A ver, sigue. Agregamos la cebollita. ¿Ya? ¿Ya? Poco, ¿verdad? Poco de... Generoso cilantro. Generoso cilantro. Generoso cilantro. Que no mate el sabor de... Pobre generoso cilantro. Y lo mezclas, qué rico que está. Tú ya tienes la costra. Sí. Crujiente. Mmm, delicioso. Esto es un espectáculo de la costra con salpiente, ¿eh? Ponemos aguacatito que siempre va bien. Sí. Anda poniendo. Y tú anda poniendo lo que tienes que poner. Vamos a trabajar conjuntamente... Vamos a acabar conjuntamente los dos platos. ¿Tú le has puesto? La crema de leche, un poquito más. Crema de leche, un poquito más de crema de leche. Y le has puesto... Las almejas y camarón. Almejas y camarón, qué rico. Qué maravilla, Goyo, qué maravilla. Realmente delicioso este... Este rico ensalada de cangrejo. Te la voy a copiar y en el próximo libro que haga, lo voy a poner. Y gracias, Ecuador. Gracias por preferir mis libros. Gracias, hermanos que viven fuera. Piden el libro de Cocina de Molinari porque esa es una tradición ya en el Ecuador. Cada vez que voy a un viaje, alguien me dice, tengo tu libro. ¿Qué color tienes? Le digo, azul. El de nuestra bandera. Azul, amarillo, azul y rojo son mis libros. Y el naranja, el último que saqué, 50 y 18, para ti. Vamos a sacar otro para llenarnos la vida, para sentirnos bien. Gracias, país. Gracias, mi Ecuador querido, mi Ecuador de siempre. País querido, porque estamos siempre junto a ti en Super Maxi, Mega Maxi. Y aquí encuentras los libros de Molinari para que los disfrutes en tu casa. Desde una entradita a todo lo que quieras para una cena de lujo. La cena de todos los días, resuélta el menú. Óyeme, que esto es un espectáculo. Voy a llevarme, Calito, mi amigo, a comer a Recife. Ahí están los platos de Recife. Los presentamos, los resultamos. Y siempre, el cariño de este su servidor que continúa con los dueños del mediodía. Gracias, Iván de Recife. Saludos. De pieza de Ángelo. Saludos, Ángelo. Un beso. Un beso, Mariano. Un beso, Mariano. Ya, y tú de ver tanto la bomba. Nos vemos mañana con nuestro vino dulce. Chao.